hola mira jose te quiero mostrar que con conocimiento básico de programación puedes hacer lo que hizo jorge lalanta lo hice así sencillo la mejor manera de explicarlo en la página web todos conocemos google chrome nombre del comprador juan cualquiera puede hacer cuánto en pesos no sé pongo pongo aceptar lo sentimos jugando en fondos suficiente para regresar la operación y si yo pongo 0 me va a seguir diciendo lo mismo o sea ya está programado así la página web para que funcione de dicha manera